¿Qué elementos se tienen que dar para que se trabaje correctamente en seguridad guiada? Y esto está visualizado en el nivel del gobierno nacional, en el nivel del gobierno provincial y también en los municipales. Y lo primero que tiene que haber es decisión política. Si no existe la decisión política, el reconocimiento de una necesidad pública, que son las cantidades de vías que se pierden en hechos de tránsito o de lesionados graves, no se puede comenzar a trabajar. En esta provincia hay decisión política. El segundo elemento fundamental es la institucionalidad. A través de las leyes, a través del trabajo con los distintos niveles de gobierno, el provincial, sus jurisdicciones, los gobiernos municipales y los distintos poderes, el judicial y el poder legislativo ayornados para trabajar en forma conjunta. Decisión política e institucionalidad. Pues la decisión política e institucionalidad, si no se las rota de recursos, no se pueden aplicar.